¡Muy buenas chavales! ¡Carramelo! Y estamos en Reimus H. Amigos, ¿cómo habéis pasado esta entrada de año? Yo la verdad es que no, quédate, yo no salí, tenía pensado salir en su momento, el día del 31 al 1, es decir, el año nuevo como tal pero me dio mucha pereza, la verdad, el tema de tener que vestirse, estar por ahí, uff, que pereza, la verdad, gastarse 50 euros, uff, que pereza al final cogimos, cenamos en casa de mis padres en Nochevieja, nos venimos a casita, a mi casa, y nos pusimos a... ¿Qué estoy haciendo? No me acuerdo, estoy demasiado, la verdad, bueno, tenemos un ratito con la perra, estuvimos bebiendo una copichuela no sé qué, y luego nos pusimos a jugar LOL hasta las 3 y algo digo, sí señor, así debe ser creo que el año pasado hice lo mismo, gente, o sea, de quedarme en casa jugando a LOL, pero a ver, el año pasado es porque también había el tema del COVID, esa vaina, bueno, gente, estamos ahora ya volviendo un poquito al vídeo, estamos ante uno de los mejores supports del juego vámonos para arriba aquí corremos demasiado peligro, y todas están arriba, ¿vale? Vamos a ir directamente hacia arriba y vamos a ver lo he dicho, a uno de los mejores supports que hay como tal en Remus y Sheesh, ¿vale? Que en este caso es Noaza, efectivamente estaba viendo dónde he colocado, pero la verdad es que no me he cañado gente, es un personaje que lo he utilizado apenas, ¿eh? no me he cañado se ha levantado hasta viril al suelo vale, vamos a ir directamente hacia allá, ¿vale, gente? vamos a apoyar a estos compañeros que están aquí ya atascando, bueno, de hecho esa compi ya está dentro dado que apretos la primera partida del día, hoy sí hoy estoy grabando esto día 2 me apetecía ahí cometer un poquito esas cositas iba a meterme con esto, pero digo, pues, ¿para qué, no? vamos a dronearles, porque ahora mismo aquí no podemos hacer mucho si el Ace no abre no tiene pinta, la verdad, no te digo ¿Can you open? ¿Can you open? ¿Ai Ace, can you open the bridge? ¿Por qué no abre? ¿Can you open? eh, por la cara no, no está abriendo, la verdad ojalá poder matarle y quitar la habilidad, tío ¿por qué no abre? o sea, digo, estará muteado y digo, si no tiene absolutamente nada dale, dale, dale una clase de los cojones no lo ha visto, tú pero por toda la cara vamos a esperar entonces, ¿vale? solo hacemos la función de soporte ¿C4? tenemos a la izquierda metido vale, ¿cuánto yo contigo? madre mía, se vale ¡hostias! ¡hostias! mi idea era, literalmente, digo ¡hostias! ¡está el copierido, tú! ¡uh! ¡let's go! oye, pues la verdad es que, oye pues, está mal, ¿no? ese pequeño flick card hacia allí ¡ay! adiós, santo en fin, gente vamos a parar para seguir con la Nomad tendría que jugar muy agresivo gente he intentado joder, ¿qué sabes qué pasa, gente? que mi modo de jugar mi manera de jugar es siempre muy agresiva ¿qué ocurre? que por eso no utilizo operadores que no me podrían llegar a venir bien pero en este caso sí, que está perfecto como utiliza a Nomad ¿vale? pero esto lo hubiera hecho exactamente igual con un Zermite ¿vale? y hubiera esperado un poquito al ver que la gente no ataca no presiona, no tal literalmente hubiera ido a cortar cabezas o sea, abocado, ¿sabes? plan, me pasa siempre lo mismo el momento que veo no sé por qué la Ace no ha rota allí no, venga, no o sea tengo pantalla muy sucia madre mía mira, a ver si puedo no, es que no quiero quitar la cámara me ha costado mucho ponerla pero esto, como habréis visto he puesto la cámara en un ángulo algo más alejado para que sea un poco más y es que bueno os comento, ¿vale? esto voy a comentarlo me compré de que lo comenté en uno de los vídeos me compré esta cámara que es la el Gato Can 4K que perdón eran 350 euros la verdad y esperando que joder que el cambio de esta que graba a 1080 a 60 FPS bla 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 hostia el cambio de esa a una 4K a 60 FPS se notara mucho la verdad la puse se nota cuando pongo el programa del Gato que se llama Control no, se nota se nota Camera Hub se llama cuando pongo el programa de Camera Hub ahí se nota la diferencia muchísimo, ¿vale? pero cuando lo pongo yo en la cámara en el OBS en el OBS se ve lagueada o sea, no se ve lagueada sino que se ve desincronizada ¿vale? y yo me pongo a moverme en el OBS se ve putísimo ¿vale? se ve muy muy bien pero sin embargo va lagueada va por detrás por decirlo el sonido ya mi cositas hay unos muertos por algo claro vamos mira, aquí en el momento he visto el escudo mamma mía mamma mía mamma mía no tengo nada para tirarle lo peor no puedo hacer nada no puedo hacer nada contra ese tío va, esa la tenemos aquí se lo han comido desde donde eh, amigos aquí os está ocurriendo algo es un tío me tira a la derecha y no puedo romperlo ni tirarlo de alguna manera no puedo hacer mucho no puedo hacer nada a mí no puedo hacer nada sorry pero no puedo hacer nada podríamos mira, ahora se cae el de atrás tú te querés tío, la verdad que lo parió el de baño se va a perder y le enchufo podría quedar derecha esta ronda está complicada eh, te lo digo ya podría ser este el mejor super del juego pero si el equipo no acompaña y mueren todos de primera tampoco va a hacer mucho just wait wait voy a poner aquí esto porque no creo que vengan creo que estarán todos dentro me ha pegado coño las mierdas las luces rojas tú one left no está a la izquierda no, sí no, es posible sí, es una izquierda one left no se ha estado tío vale oh, Ivo mira, te has cago con la fucking mesa tío, amigo ¿qué tienes? eso no es el bomb con el raid bueno, igual lo voy a decir muy rápido madre mía como este delagao ¿por qué tengo el pintal alto? puto fuck apúntale, amigo apúntale amigo igual es fíjame matale, amigo que esta no hay vida mamá mía pero pero ¿esto qué es, tío? ¿qué es esto? qué cojones y no lo matan madre del señor o sea, que había uno en el pasillo diría que sí pensaba hasta dentro tú lo escuchaba tan, tan, tan cerca que en fin vale, pues tampoco me podía haber hecho haber sí, no hemos hecho demasiado el equipo tampoco es que haya sido una locura la verdad pero bueno es lo que pasa no pasa nada, amigos nosotros vamos a seguir con esta vaina ¿vale? no preocuparos nosotros seguiremos no perderemos la calma pero esto, gente ¿qué propósitos hay propósitos para este año 2023? yo de momento creo que no me he puesto ninguno fíjate y sería interesante ponerlos de verdad sería muy interesante ponerlos por ejemplo a nivel de es que el año sí que el año pasado sí que creo que lo hice ¿no? el propósito y creo que no lo cumplí creo o sea, al menos uno de ellos que ahora mismo recuerdo ellos han ganado abajo vamos para arriba propósitos que podría meter a ver sería un poco locura pero bueno no sé ¿igual es locura? sí alcanzar en YouTube los 500.000 suscriptores es decir, el medio millón estaría bastante guay la verdad me gustaría un montón me gustaría pasar de caro es complicado me gustaría comprarme otra casa me gustaría claro me digo es un poco de flipado ¿no? pero en el momento gente es cierto en el momento que vamos mira lo que hay aquí si con suerte ah no si no pueden pegarse un tirador entre ellos no hace divertido el juego me gustaría comprarme una segunda vivienda y la que fuera bueno esta seguramente sería la mía la otra la quedaría para alquilar lo que sea etc pero sí me metería un poquito en eso no sé si es lo que tenía pensado en el año anterior no porque fue cuando me compré la casa o sea me compré la casa en 2022 a principios bueno a finales de 2021 vale así tenemos un breacher y el breacher habla la verdad tío me molesta muchísimo cuando me queda atacado eh tío cuando me queda atacado si los sitios como eso ¿sabes? así que a ver todo vale perfecto cura a mi amigo vale toma Zamumbo le ha pegado la escopeta tú es una una mierda de esa vale es lo único que podemos hacer aquí aquí por si nos salen no hay que salga ese tío va a volar lo malo que aquí ahora mismo están todos ahí ya apuntando no me da vale vamos a ver un poquito de información vale tenemos al tío derecha ese está tocado seguramente ¿vale? ese es el tío que antes toco la mierda esa está atacando voy a esperar un poquito más vale vaya no puedo esperar mucho más pues esta partida está complicada madre del señor y el otro está pasando de abajo no puedo hacer mucho por aquí gente tengo que entrar a partir de abajo vale es muy buena no la atención es abierta oh nice no sé por qué le he dado a agacharse gente te lo digo no sé por qué le he dado a agacharse ahí lo he dicho primera partida del día estoy bastante frío 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 oye muy bien o sea lo único que podía hacer ahí era esperar a que otro tío viniera por otro lado como estaba esperando hacia el tío que venía por por puente que una persona venía por puente pero en el momento que se la han ventilado he dicho bueno pues se acabó el plan la verdad que podemos coger en defensa un bandit que te ha vetado te ha vetado caid un fuzo de montaña bueno bueno va a coger un bandit pues podríamos coger un mute no un p5 señor escopeta yo creo que vendría bien una escopetilla va gente hace tiempo que no bueno hace tiempo como tal que no cojo a mute pero bueno la verdad y pero todo siguiendo con el tema propósitos aparte de los 500k en youtube el tema de la segunda vivienda la segunda casa y además otra cosa que justamente lleva el acceso para la gente así que que oye hostia pero una casa es caro tal y cual realmente lo más no vale lo caro como tal gente de una vivienda es el es el pago inicial vale o sea yo os lo digo yo mi casa la que tengo actualmente la que vivo actualmente cuando yo la compré yo tenía obviamente mis dudas vale hostia yo tenía mis dudas porque hostia pues porque obviamente comprarse una casa estar ahí hipotecado por el banco deberle dinero a alguien a mi nunca me ha gustado deberle dinero a la gente pero a nadie o sea siempre todo lo que tengo siempre o sea si no lo he tenido el dinero en el momento no me lo compro o sea porque entonces significa que no merece la pena o sea no merece la pena o merece la pena estar ahí unos cuantos meses años con algo que realmente tal por ejemplo un teléfono móvil eso de tener un móvil ahí es que serio y y tener que pagarlo todos los meses en plan no pues mira si no tengo un teléfono móvil el más top que de hecho no soy yo muy de eso la verdad siempre soy de tener de teléfonos móviles al menos lo más normalito la verdad me ha encantado como literalmente no he abierto nada ¿me he cargado algo? una batería ¿está muteado? están aquí bueno aquí han puesto esto aquí hay un escudo ah grande no he visto el escudo creo que voy comentando por ejemplo en mi caso yo tuve que pagar creo que fueron mi vivienda fue muy barata porque cuando fui al banco ya bueno me estuve asesorando un compañero de una inmobiliaria que él sabía y tal era amigo de la familia como tal me estuvo aconsejando oye por el poder adquisitivo que tienes como tal podrías ir literalmente a por tal yo dije no 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 quiero tirar a por una vivienda de ciento y algo mil doscientos mil no me veo yo teniendo que pagar una hipoteca muy alta y total me fui a poner una casa bastante barata que me costó sesenta y algo mil y setenta mil euros ¿vale? ¿qué ocurre? eh un segundo mil amigo yo creo que empecé en chufarle es que no me quiero jugar es que tenemos ah mira ya baja el ping vale que yo literalmente la hipoteca pago trescientos y algo de euros al mes o sea es una locura y encima está a diez años creo que está la hipoteca ¿qué ocurre? quiero hacer exactamente lo mismo con la siguiente vivienda ¿sabes? esta es más chiquitilla más tal pero es mi casa o sea al fin de cuentas ya tengo aquí algo que es mío sabe que está mi nombre que está tal lo peor obviamente fue tener que pagar el diez por ciento que costaba al de trámites en total me pude gastar gente unos quince mil euros quince mil veinti mil euros que eso eran directamente de mi bolsillo yo tenía que tener quince mil veinti mil euros de de mi tal la primera casa que yo vi guau esa primera casa me pudo flipo tío porque era una casa pero gente perfecta ¿eh? una casa perfecta pero una locura tío era un chalet ¿vale? no, no era un chalet era una dosado que es un chalet pero dosado ¿vale? o sea pegado a otro y cuando yo vi ese estaba a la venta tal y cual vi el precio el precio eran ciento cincuenta mil euros creo que eran y yo decía hostia digo pero está muy bien o sea tenía tres dormitorios el principal o sea el dormitorio como tal el grande era enorme luego los otros dos los vi y digo hostia digo mira un cuarto de invitados o incluso para lo que sea ¿sabes? y luego otro para yo estar aquí streameando digo era perfecto más o menos el cuarto ese era como este y digo hostia perfecto pero tiene más o menos un mute un mute luego tenía eso tenía los tres dormitorios tenía una terraza bastante grande con joder que encima era una dosa dos de una planta que de normal suelen ser de dos pero no esta era de una ¿vale? o sea tenía un traster enorme tenía un garaje enorme era una oscura ¿verdad? ¿qué ocurre? que ya se me escapaba del presupuesto la verdad soy una persona con bastante cabeza o eso creo y eso de tener que gastarme por ejemplo gastarnos mejor dicho dar cuarenta mil euros que eran entre cuarenta y cincuenta mil euros ¿vale? entre una cosa y otra por tema de impuestos no sé qué entre una cosa y otra eran gastarse cuarenta mil cincuenta mil euros ¿vale? voy a darle algo madre mía no lo dio un barco ¿eh? ¿qué ocurre? uff me gusta pensar digo ya tío pero soy una persona muy ahorradora que le gusta tener el dinero me da bastante igual ¿vale? es que soy de me da bastante igual pero sí que es cierto que necesito tener una un seguro como tal económico ¿vale? yo decir vale ¿cuánto es mi seguro? ¿cuánto es mi el límite de dinero que quiero quiero tener ¿sabes? o que quiero como mínimo tener ¿sabes? por ejemplo la gente dice vale si tengo mil euros en el banco estoy bien o si tengo dos mil euros en el banco estoy bien yo obviamente es algo bastante más grande pero no me gusta quedarme nunca sin nada por si puede pasar lo que sea ¿vale? hay que ser siempre previsor me gustaría poner este allí vamos a ponerlo aquí está tomateado ¿verdad? sí dije gastarme 40.000 50.000 euros me parece bastante bueno pues luego la hipoteca era bastante más alta obviamente era el qué susto me ha pegado era de 400 y pico 500 euros 600 no recuerdo en cuánto era dije uff digo no no sé me gustó mucho la casa me decepcionó un tiempo la verdad de hecho del momento que vi esa casa dije guau o es mía o no compro ninguna casa esperé un tiempo mucho más largo luego me enteré que vendían un piso como tal dije pues bastante barato láser con láser ahí por ejemplo la he cagado con láser no recuerdo que va a tener láser y al final me decidí por este que pago 300 y algo algo bastante asumible bastante sequible porque el tema de youtube si ganas mucho dinero pero tampoco sabes hasta cuándo va a durarte ¿sabes? puta madre vaya es un hielo es un hielo vaya puto también de los cojones tú madre que me parió dije tío pues mira prefiero algo más humilde algo más tranquilo la verdad porque joder en esa casa iba a estar de puta madre y además con un patio enorme para el perro para lo que fuera pues dije tío no soy no tengo tantos ingresos como para que eso se asigan hace por ejemplo 10.000, 20.000 euros al mes bueno pues vale pero como no lo gano pues dije vamos a ser sensatos pero bueno gente espero que os haya gustado todo esto y en fin hemos ganado ya tú de verdad ¿cuánto hemos quedado? 5-2 bastante bien amigo gente un placer vale un buen like y pesadez y en fin nos vemos en el siguiente vídeo con más y mejor ya os iré comentando un poquito más de mi vida en el próximo vídeo que voy a seguir grabando amigos bye como que aún sigues por aquí no te preocupes lo entiendo quieres seguir viendo más vídeos míos lo entiendo no te preocupes mira por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal y por el otro lado no te preocupes el último vídeo subido en mi canal sí 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 como te lo digo venga ahora sí que sí hasta luego pero dale que te veo te veo chau chau chau